Será mañana el comienzo quizás Lo he decidido, te salgo a buscar Se pasa el tiempo y ya no aguanto más Aunque te escapes te voy a encontrar Será mañana el comienzo quizás No te das cuenta te quiero arrabiar Se pasa el tiempo y ya no aguanto más Aunque te escapes te voy a encontrar Porque mañana te voy a buscar Te voy a encontrar siempre mañana Porque mañana a tu lado estaré Entonces te amaré siempre mañana Porque mañana te voy a buscar Te voy a encontrar siempre mañana Porque mañana a tu lado estaré Entonces te amaré siempre mañana Será mañana el comienzo quizás Lo he decidido, te salgo a buscar Se pasa el tiempo y ya no aguanto más Aunque te escapes te voy a encontrar Será mañana el comienzo quizás No te das cuenta te quiero arrabiar Se pasa el tiempo y ya no aguanto más Aunque te escapes te voy a encontrar Aunque te escapes te voy a encontrar Porque mañana te voy a buscar Te voy a encontrar siempre mañana Porque mañana a tu lado estaré Entonces te amaré siempre mañana Porque mañana a tu lado estaré Entonces te amaré siempre mañana Te suena Porque mañana te voy a buscar Te voy a encontrar siempre mañana Porque mañana a tu lado estaré Entonces te amaré siempre mañana Porque mañana te voy a buscar Te voy a encontrar siempre mañana Porque mañana a tu lado estaré Entonces te amaré siempre mañana Te voy a encontrar siempre mañana Te voy a encontrar siempre mañana